bienvenidos a primer contacto bienvenidos a asterix y obelix slap them all un braten up en dos dimensiones de scroll horizontal que bueno recuerda mucho al clásico que ya sacó konami en 1992 y bueno una konami que por aquel entonces pues hacía muy buenos muy buenos juegos y decir que bueno este recuerda ese título pero no tiene nada que ver con aquel título de konami y vamos a ver qué tal está me ha llegado hoy lo cual bueno en teoría en principio salía el jueves ponía al principio que salía juego cambiaron la fecha el día 30 así que me ha extrañado digo bueno pues al final me llegará el día 30 pero no me ha llegado esta mañana y bueno pues voy a aprovechar y voy a grabarlo no puede hacer un primer contacto y así lo subo al canal y lo comparto con vosotros así que si queréis me acompañáis y veis vemos juntos qué tal está este nuevo beaten up que la verdad visualmente veréis que es muy bonito ya que es lo primero que llama la vista ese dibujado así más a mano y todo muy colorido y deja la estética pixilar que tenía aquel arca de 1992 de konami pasando pues a algo mucho más definido vamos a darle un vistacito vamos a ver si merece la pena este asterix y obelix el otro se llamaba el de conami se llamaba directamente asterix no era asterix obelix era asterix si no recuerdo mal y no lo tengo muy interesante ya estáis viendo aquí el dibujado que es muy bonito y tenemos un modo aventura un modo y bueno modo libre que ahora mismo no podremos jugarlo hasta que no terminemos el juego nos dice que termina el modo aventura para desbloquear este modo y bueno opciones que tenemos un tutorial introducción y poco más no nos deja de retocar el sonido así que se escucha el juego realmente fuerte vale sonido está bastante fuerte así que he tenido que grabarlo desde el remote play así que venga vamos a comenzar esta partida lo he probado antes un poquito para hacer las pruebas de sonido y decir pues que nos deja de elegir estos dos personajes que obviamente son asterix y obelix yo voy a elegir obelix pero tanto da lo mismo porque solamente nos valdrá para que de primera salga el personaje que hemos elegido pero luego podemos cambiar entre los dos personajes y si estamos viendo que tiene un error con las con las interrogaciones cuando abre interrogación mira qué bonito el dibujado está muy muy chulo se ve precioso la verdad todo muy colorido muy bien dibujado las animaciones es una pasada en ese sentido es una pasada el juego llama mucho la atención a la vista no por lo bien por lo bien dibujado que está y la definición que tiene el juego está muy bien bueno pues os comento un poquito los controles es es bastante sencillo es un beat a tener muy 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 simple muy clásico muy arcade así que tenemos un botón de acción que sería este el de pegar que sería el normal luego tenemos uno que hace un golpe más fuerte que normalmente puede incluso aturdir pero nos consume ahí arriba a la izquierda que tenemos nuestra vida la barra verde y tenemos unos unos símbolos de rayos vales en el de unos rayos cinco rayos pues nos consume uno vale digamos que es como una especie de estamina o de así ese rayo luego también tenemos esto para defendernos que es mientras nos defendemos si nos dan un golpe nos gastará también un rayo cada golpe que reciba o no gastará un rayo no nos quita la vida luego ya si nos empezará a quitar vida así si no nos quedan rayos y luego tenemos también este botón que es para agarrar vale agarraremos a los enemigos y tenemos el golpe saltando y si lo hacemos con el fuerte ese ya se ha dicho el triángulo que sería el botón triángulo ya que estoy jugando en su versión para playstation 4 pues hace un golpe con el culo que también nos gasta un rayo ya estáis viendo ahí y poco más y bueno y luego tenemos dos veces hacia adelante hace esta carrera que empieza en vestir y tal no hace falta golpear con darle dos veces antes ya viste y aquí tenemos a nuestros primeros romanos así que vamos a pegarlos y luego tenemos el típico agarre que pegamos con el normal hacemos esto y lo subimos hacia arriba muy muy chulo y muy típico de los dibujos y tal y luego también podemos cogerlo y lanzarlo estás viendo me podría cubrir y con el rayo pues no me quita nada y así podríamos hacer la embestida también y seguir golpeando aquí a los romanos este sea el golpe culetazo que como veis lo deja aturdido y así podemos seguir golpeando además estáis viendo que arriba aquí justo arriba tenemos un contador de hits de golpes que bueno no sé simplemente es un contador pues creo como vamos a ver este barrio que nos daría comida estos hay que quitárselos rápido porque son los que te lanzan esa distancia y son bastante molestos ahí estamos cogemos estas moneditas que no darán puntos un poquito de vida por aquí y aquí a machacar yo creo que estos son los más importantes al principio sobre todo porque son los que nos lanzan esas lanzas y se hacen bastante molestos la verdad a lo que tenemos con el agarre tenemos también esto por ejemplo es muy típico también vamos a pegarle aquí al amigo mola un montón en las animaciones todo el diseño de los personajes bueno que es el mismo de los cómics o la serie animada bueno las películas de dibujos y tal no puedo darle vamos a pegar aquí un poquito más y bueno decir que el juego se puede jugar a dos jugadores y también decir qué me dio ahí el maldito me la hizo me la hizo y también decir con él con el l1 con el reún hacemos lo de cubrir vale que no había dicho el botón que era en concreto bueno me dio ahí todos estos personajes así problemáticos yo creo que son los primeros que tenemos que priorizar como veis es muy fácil que te quiten que te bajen rápido la vida vale si no estás mira con el l1 podemos cambiar y nos transformaríamos en en asterix vamos a cambiar como ya se ha hecho de personaje y sigue nuestra historia oye asterix me da la impresión de que este año hay menos romanos en el bosque es que no es temporada en estas fechas se van todos a invadir las costas bretonas pues espero que vuelvan en plena forma siempre cogen muy buen color cuando van al mar y bueno con esto cumplimos la primera misión misión cumplida año 50 antes de cristo superamos esta primera misión cita y continúa nuestra historia no y aparte nos van dando consejos abajo que pone truco los movimientos especiales consumen energía rayos vale y de reverso la aldea nuestros galos se encuentran con un curioso visitante que es buen tórax yo les digo señores podrían indicarme la residencia de mister asterix yo soy asterix es una maravillosa suerte soy buen tórax buen tórax mi primo hermano este es obelix mi mejor amigo encantado démonos la mano bien obelix no lo des así pero si este hermano me ha dicho que espléndido justamente primo asterix precisamos de vuestra ayuda los ejércitos romanos están atacando mi aldea tenéis un poco de poción mágica que podáis darnos ven buen tórax será mejor que vayamos a hablar con nuestro druida panoravix poción dices supongo que podría preparar un tonel para ayudaros es para llevar no y ya estáis viendo ese problema donde colocan mal la en la interrogación formidable le estoy muy agradecido druida panoravix pero como podré llevarme yo solo este gran tonel a bretaña asterix obelix porque no lo escoltáis total le quedan tan pocos romanos en la región vamos a ver romanos viva viva vamos a ver romanos él se emociona el obelix me encanta a palear romanos que son esas hierbas tan extrañas panoravix vienen de muy lejos puedes coger algunas si quieres y aquí comienza el acto uno asterix en bretaña continuar bueno esto es ya de una película o cómics y bueno los cómics realmente son también las películas creo que había adaptación de cómic a las películas no dan más consejo con la vela expulsa botón cuadrado lo botón círculo para azul para zurrar de los lindos enemigos que tengas agarrado eso de lo botón triángulo es que raro bueno una traducido un poco rara bueno pues nuestros amigos se hacen a la mar gracias a la gran destreza de bueno buen tórax con el remo pero se toman con una galera vale pues tocar a palear romanos en el mar misión 12 un barco y muchas bofetadas vamos a por ellos ahí vamos hay que priorizar un poquito en estos tipos actos eh como he dicho y como veis pone muchos enemigos en pantalla cosa que bueno en arcade si que podían hacerlo permíteselo pero bueno en la época de las consolas 16 bits sobre todo cuando hacían de aternobs no podían abusar de poner tantos personajes y bueno pues es algo que como estáis viendo aquí no hay ningún problema no vamos a hacer así también podemos cambiar a este que este me mola porque cuando nos agarras los muevas y encima los lanza y es muy op digamos este el agarre que tiene asterix se quita muchos de alrededor se quita muchos de alrededor a los que hay unos cuantos me gusta como salen los los escudos ahí disparados vamos como de ping como a veces que veis que empiezan a pegar ahí a pinchar y y demás y ojito porque te quita la vida rápido voy a cambiar es que este ataque de asterix es muy muy ópera cogemos es que encima lo lanza muchos personajes no y bueno ya cada uno pues tenga su personaje favorito luego la gracia pues es obviamente jugarlo con algún amigo vamos a apujar esto a ver si puedo coger esto y no va a parar un poquito la vida no a esta lo voy a dar de hoy lo lanza sin querer no quería hacer eso quería quería darle bofetadas que pone un montón y mandarlo al cielo y me gusta el detallito de de las sandalias ahí eh ponemos un poquito como veis te empiezan a lanzar ahí de todo y y te quitan bastante vida en un momento hay que tener mucho cuidado con esas cosas y será un juego muy divertido jugándolo en cooperativo eso sí que iba bien este porque ya os digo los agarras y hace ese golpe así giratorio y va muy bien estos hay que hay que priorizar siempre si te pones un poco a jugar así un poquito más serio no de tal yo creo que hay que priorizar todos estos que te perjudican desde la distancia dime asterix y si nos quedáramos con la galera para transportar mejor el tonel de poción hasta bretaña no hables de la poción el enemigo puede oírnos además nuestra embarcación es más discreta no es por meter prisa pero deberíamos volver a nuestra embarcación antes de que caiga la niebla esos invencibles galos se dirigen hacia bretaña llevando consigo un tonel de poción mágica es preciso prevenir a nuestros jefes vale pues ya se han enterado que vamos con la poción como siempre obelix metiendo un poquito a la pata no es el el que metía un poquito así a veces la pata el más tontito por así decirlo era el tontito que pero que da ese punto de gracia en los cómics y en los dibujos nuestros dos galos un bretón un tonel y un perro pequeñito llegan por fin a una encantadora playa pretona vale misión 13 muelle de lloviznas qué chulo todo ahí bien dibujado mirar y diafix no puedo cogerlo por eso aquí pero he cambiado no puedo coger el barril vale sólo puedo romperlo de a mil puntitos y moleditas y tal pero no puedo coger y lanzarlo a pegarles hay un poco me pinchó por detrás hacia arriba a volar me mola un montón eso me están lanzando ese hay que previsar estos primero fuera porque si no te pones a pegar a estos otros este empezará a empalmar golpes ellos y no paran y te quitan bastante vida empiezan a pinchar ahí aún quieren más bueno cositas a detallar que podríamos destacar un poquito el juego en principio pues ya estáis viendo que por ejemplo no podemos ver la vida que tienen los enemigos podrían haber puesto alguna barra de vida de los enemigos que saliera ahí arriba o algo pero no ha sido el caso tampoco bueno hay beater apps que que suelen tirar por por no mostrar la barra de los enemigos pero bueno muchos jugadores de beater apps les gusta tener esa información ¿no? para saber cuánta vida le queda realmente a un enemigo vamos a hacer el machaque este que los aturde ahí no veas si los aturde el super puñetazo ese también y bueno es un detalle ¿no? que que se pudiera ver a lo mejor la barra de de salud de los enemigos o por lo menos dar la opción porque en opciones hemos visto que el juego anda escaso de hecho no tiene ya os digo ni 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 para configurar el volumen del sonido por si quisiera bajar la música o directamente quitarla las voces también entonces hubiera estado bien un poquito más de opciones ¿no? en cuanto a en ese sentido se refiere incluso aunque hubieran puesto algún filtro por hacer la gracia ¿eh? porque normalmente nos queda muy bien ya lo vimos con Stitcher Ray 4 pero bueno siempre por hacer un poquito la gracia podrían haber puesto incluso un un filtro así que que se veía como pixelar ¿no? un rollo retro pues mira el que quiera hacer la gracia le mete el filtro y y transforma este dibujado así que parezca como si fuera pues un rollo retro ¿no? estaría bien bueno cuanto a más opciones mejor pero bueno no es algo necesario pero pero bueno siempre está bien ofrecer unas poquitas más opciones pero bueno lo importante es la jugabilidad que tenga el juego y y lo que nos ofrezca ¿no? y en ese sentido pues bueno ya estáis viendo las mecánicas que tiene va a ser divertido jugarlo con un amigo el juego si es divertido yo me lo estoy pasando bien pero bueno no deja de ser un Beatenar muy muy simple ¿vale? que le guste el género como es mi caso a mí por ejemplo los Beatenar me gustan mucho entonces si está bien hecho el juego pues vale si puede ser sencillo puede ser muy clásico mira hay que subir por aquí eso está bien pues aún lo aceptan ¿no? porque dices bueno sé que voy a jugar a un juego que voy a estar dando manporros y y punto ¿no? vamos a ir por aquí es curioso que nos deja ir un poquito para atrás y tenemos aquí estos barriles que me darán imagino vida o monedas ahora si me quitan vida pues volveré y ya lo comprobaremos vamos a lanzarlo tiene muchos golpes eso sí que arrasan con todo también es cierto que pone tantos enemigos que está bien que te den esas opciones ¿no? arrasan con todo y también es cierto que ellos en ciertos momentos pues te empiezan a golpear y como que no no paran ¿eh? ese no no lo ha subido ¿eh? vamos a ir a por el grandote este que no nos da al día y como nos soltemos mucho ¿vale? ¿veis? ahí me he comido dos dos pinchaditas tranquilamente ¿eh? seguidas vale voy a intentar volver a ver si me deja ¿me deja? si me deja vale genial vamos a ver que hay aquí mira no llego ahora sí y no me hubiera para olvidar eso sí el colorido el dibujado las animaciones está muy bien esa animación hay que correr el rollo sonic en las piernas un estilo ahí un poco bueno también muy de dibujo ¿no? no tiene por qué ser el rollo sonic pero oh hay dos vamos a aturdir aquí a ver si los aturdimos un poco sí bueno aturdir a ese lo he parado y estar ejecutando una acción por ejemplo como lanzar así al enemigo tal no anula que si viene otro enemigo te la corta y te golpee eso no es así no 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 te cancela no te da invulnerabilidad de nada así que hay que tener eso en cuenta ante la tormenta incipiente buen tórax propone buscar cobijo en un albergue llamado risueño jabalí vale hola patrón por la gracia divina si es buen tórax sentaos que os serviera una buena comida y os calentaré la cerveza esto es el risueño jabalí pues no veo que sea risueño por ninguna parte hombre el hombre se ve bastante risueño no se ve ahí alegre obelix come y no hagas comentarios en bretaña hay que comportarse como los bretones vale pero el vidrio con salsa de menta asterix pobre animal calla obelix que ahí viene una patrulla compórtate como un bretón eh vosotros que transportáis en ese barril pues cerveza tibia pensé que quizá era vino galo lo habría confiscado pero si es cerveza tibia podéis marchar lo que le interesa lo confija ¿no? nuestros viajeros evitan la capital y parte en dirección a la aldea de los indomables bretones que yo recuerde me suena que había un cómic o una película de dibujos que era en referencia a esto a esta historia ¿vale? que ayudaban a este al buen tórax este a llevar el barril algo así y tal eso me suena esto parece que lo podemos golpearles y ellos a mí sí así que hay que con ojo vale si me cubro estando de espaldas obviamente pues me van a dar las lanzas que maldito ¿eh? vete allí con el grupito tuyo que sí te puedo espabilar vamos a pegar aquí manporros debe estar chulo ¿eh? en cooperativo con un amigo o familiar o lo que sea hasta con vuestro gato es divertido este tipo de juegos son muy divertidos sobre todo eso en cooperativo ¿no? acabo con un personaje y y dando tortazos a a todo a todo el que sale en pantalla y bueno como se están diciendo las mecánicas uy vamos allá vamos a hacerla en vestida venga fuera de vosotros quizás tenía que haber hecho aquí esto ah mira este no lo bueno bueno como se está diciendo las mecánicas son son muy muy básicas ¿no? de un beat muy básico muy muy sencillo no no aporta no aporta como harían otros beat en ups más actuales pues un sistema de combos o o de habilidades ¿vale? del que vas desbloqueando nuevos golpes entonces en ese sentido quizás hay beat en ups mejores ¿no? por así decirlo porque claro a alguien que le guste los beat en ups bueno le va a gustar el juego porque está bien lo importante es que está bien los controles todo eso funciona bien el sistema de golpeo bastante bien pero no deja de ser pues eso un machaco a botones este beat de nave es un machaco a botones que en general a ver todos lo son pero dentro de serlo pueden aportar algunas cositas más en este caso estos son básicamente dos botones el que se ha dicho este y el fuerte aparte del empujar y poco más lo básico y ya está no no tiene más entonces quizás alguien que espere pues eso un sistema más de combo o algo así como podría ser el reciente Street Joray 4 que teniendo ese sistema de combo además de un montón de movimientos lo hace más vaya paliza manda ¿no? en un momento pues a lo mejor este beat no le aporta demasiado porque es es mucho más machaco a botones por así decirlo mientras que el otro te va a exigir pues eso un sistema de combos más más definido o incluso como el Fight and Rage ¿no? cosas así y si no otros pues tiene la particularidad también de ir desbloqueando habilidades golpes nuevos y tal entonces cada uno a lo suyo ¿no? por así decirlo como sería University Girls tiene un montón de movimientos en prendas de vestir que vas comprando y te dan ciertos atributos digamos un poquito componente algunos elementos de rol o algo así por así decirlo en el sentido de que puedes subir niveles y cositas así tiendas para comprar y tal y este pues no este es todo muy muy básico simplemente da golpes y ya está a porrear el botón básicamente y no te van a ofrecer esas características que algunos petal maps actuales sí pueden ofrecer ¿no? o el reciente Tunchi que es un que ya vimos aquí en el canal con elementos de roguelite y que vamos teniendo una progresión paulatina ¿no? o sea vamos avanzando y cada vez va a seguir consiguiendo pues dinero gemas y mejorando cosas podremos avanzar más en los niveles también es diferente porque este concepto es que tú puedas jugar y pasártelo de golpe mientras que el otro pues te está exigiendo una evolución del personaje no tiene nada que ver pero bueno pero que es algo que que tenéis que tener en cuenta a la hora de quizás de si queréis adquirir este juego a lo mejor se os queda corto en ese sentido ¿no? tras recorrer hermosas campiñas y bosques nuestros amigos están ya cerca de la aldea de Buentórax ok pues vamos allá me gusta mucho las zonas así boscosas mirad como como luce el diseño me recuerda también un poco a la intro aquella de los pitufos o algo así no sé por qué pero desde luego que está todo al ser dibujado así a mano y tal está muy muy detallado y la verdad que se ve muy bonito ahora vemos todo ahí bueno el suelo ahí con sus piedras y la madera ¿no? todo todo el musgo de los árboles las setitas está muy bien está muy chulo y meten ahí pues algunas animaciones como se puede ver en los matorrales estos en las plantas bueno la verdad que es bonito el juego llama mucho visualmente porque es como ver unos dibujos y la verdad que sí estamos en unos tiempos que se consigue un aspecto visual así de dibujado muy bonito y se agradece ¿no? vamos a darle a este hay puñetazo aguanta bastante amigo y ya os digo las animaciones están muy chulas están muy bien y el juego es divertido pero teniendo en cuenta que es eso es una porrea botones y ya está no tiene misterio no no vas a tener que encadenar un tipo de combo no vas a tener que plantearte pues este este mismo bueno por lo menos de momento lo que ya hemos visto estoy hablando demasiado pronto pero bueno pero no que te aporta esto de cubrirte si que me lo vacían pero bueno no es tampoco un aliciente muy no es una mecánica que hagas así un momento y te cubras tampoco y tampoco estoy viendo que por ejemplo te salga algún tipo de personaje que digas bueno pues tengo que hacerle algo para especial tiene unas mecánicas de actuar que tengo que hacer yo algo en consecuencia como el ataca ¿no? que eso es una de las cositas que también se agracian de Stitch or B4 ¿no? porque dices vale este tipo de personaje hace esto este otro lo ataca esta otra manera y entonces tienes que hacer tus estrategias o o tal para para luego pues eliminarlo de forma más sencilla ¿no? o saber defender de él aquí bueno pues no no está eso quiero ver si hay alguno algún mítico de esos de tocones se metieron los tocones ahora que estamos en zona de bosque sería lo normal que aquí me suena de que por aquí en el trailer o algo así se veía ¿no? eso era un clásico en el de Konami y salía mira si ahí está mítico eso ahí escondidos en los bueno como apóstol ¿no? aquí el amigo es que estos hay que priorizar siempre estos estos así con lanzas y tal son un son un problema que voy a cambiar por si acaso porque estoy viendo que estoy perjudicado mira aquí ahí estamos venga fuera este es siempre más más ajeno es que es muy sobrado este agarre de las tenis pero vamos a poner este aquí es que está muy divertido jugarlo en cooperativo en fin que si os lo tomáis como eso como un Beatenam muy de corte clásico de aquellos Beatenams que no ofrecían nada más salvo que aporrear y ya está y eso te divierte porque bueno a veces las cosas más sencillas también son las que nos entretienen no quiere decir que eso ya depende de la persona a mí me entretiene y simplemente al que se va pegando es algo muy sencillo pero bueno me lo paso bien es como que te desestresa por así decirlo vamos a ver si me da vida aquí para este hombre pero está claro que no ya viendo el gatito que íbamos jugando ya os digo yo que no está ni mucho menos entre los mejores Beatenams porque no 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 tiene mecánicas muy muy acordes a los tiempos en que estamos donde podrían haber sacado bastante más partido no se ha centrado en algo muy muy sencillo ya os digo son dos botones básicos para pegar y ya está y eso es lo que han querido hacer han apostado por eso por un un Beatenams de muy de la vieja escuela pero con un aspecto visual pues actualizado como serían estos gráficos con con esta definición tan bonita este dibujado y tal y bueno es bueno funciona la verdad es que está bien esto no lo tiramos así de golpe ya para arriba vega así mira ya uno menos y aquí bomba oh no lo se ha aturdido luego me he dado cuenta habría que ver dificultades más altas pero sí que es verdad que podemos abusar por ejemplo de cosas como el empujón o algo así que la verdad son cosas que arrasan con todo entonces tú puedes estar aquí vas haciendo así y ya ves que arrasa con todo lo que tiene delante o sea todos los enemigos que tengas ahí delante se lo ya eh maldito toco con el barrigazo lo típico te voy a poner te voy a poner la cara fina a volar rendíos por júpiter jamás por tutaris aquí caulo con sus con sus creencias ¿no? el centurión yo no soy de los que tiran la piedra y esconden la catapulta dispara por venenos el proyectil ha dado de lleno en el barril de poción mágica lo han destruido por todos los cielos no han jugado limpiamente ¿a que no? sniff sniff no nos dieron tiempo ni de darles un par de tortazos wow no te desanimes oberix que tengo una idea para ayudar a Buenatorax y su aldea a combatir a los romanos seréis bien recibidos tenedlo por seguro hmm y ahora a comer otro jabalí misión cumplida infastos en la niebla bueno de momento no nos hemos encontrado ningún jefe ¿no? a lo mejor es que seguimos en el acto 1 no sé cuántas partes tiene el acto 1 imagino que en la última parte no debería salir algún jefe pero de momento no parece que esto concluya nuestros amigos partiendo hacia la aldea donde los recibiría el jefe cebikbos cebikbos ¿habéis perdido la magia y cada poción decís entonces estamos perdidos los romanos se apresurarán a invadirnos no desesperéis por total he encontrado en mi bolsillo estas hierbas de mi aldea que me permitirán hacer poción mágica ¿sabes preparar la poción mágica asterix? tráeme una marmita llena de agua caliente estamos salvados ¿no es magnífico? ya solo falta añadirle las hierbas anda es tan sencilla como una de nuestras recetas caseras y ahora ya solo nos queda esperar el ataque de los romanos al ataque contra viento y marea vale pues seguimos con el atuno los bretones han tomado la poción preparada por asterix así que ha llegado la hora de calentarles el lomo a los romanos bueno es decir que el clásico iba por varias zonas creo que pasaba por egipto y todo eso no sé si este también lo terminará haciendo y a lo mejor cada acto es como si fuera un cómic ¿no? de esto de este niño abelix porque parece que está siendo un poco así ahora con algún jefe entiendo y y bueno y poco más pero vamos la idea yo creo que podría ser perfectamente esa ¿no? habría que verlo no sé la duración que tendrá pero el juego nos ofrece la posibilidad de guardar partida así que entiendo que más o menos tendrá una duración aceptable para lo que es un beat de nap no lo sé pero bueno como pueden alargar un poco el tema de repetitividad pues debido al género que es pues abusar un poco y y no va a ser en ese sentido tan tan arcade como 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 en la época ¿no? que obviamente pues entonces la duración era mucho menor vamos a lanzarlo para allí mire aquí es enorme es enorme en verdad es muy grande ovenix es mi personaje favorito de esterillo ovenix obviamente y creo que el de mucha gente también no sé que esteris siempre me ha parecido un poco más como siempre es el más serio no sé no sé nunca me llegó a hacer tanta gracia es lo que es el personaje que tiene que poner un poco de cordura por así decirlo pero que luego también en leyendo los convivios en algunas de estos decías también se las trae ¿no? es un poquito cortito en algunas cosas cazurro como acá y quizás echó en falta pues algunos elementos propios de escenario ¿no? que podíamos usar contra los romanos ¿no? entiendo que no van a pillar o a este dió y no van a pillar como mete los bofetones cuando se luego yo recuerdo que la recreativa de Konami creo recordar que había no sé si era que mantenía se apretado el botón o algo así y hacía el típico golpe ese que que gira el brazo rollo ventilador rollo aspas aspas viento y metía un golpe ¿no? el típico puñazo y aquí no lo veo porque yo puedo dejar esta frente no hace nada vamos a subir para arriba y nos lo quitamos de enmedia pero aquí hay otro ahí es que son muy pesados estos estos que lanzan la lanza son muy cansinos entonces lo lleva para vientos ese estaría bien poder hacerlo manteniendo un botón alguna historia pero veo que no puedo hacer nada hay cambiado está usando botones a ver si hacían algo pero no definitivamente no hacen nada pero bueno había que probar mira centurión contra esterillo erix vale pues tenemos jefe voy a dejar el pollo ahí de momento porque no sé mira este por lo menos si nos muestra la vida vamos a ver aquí tienes un lacayos vamos a verle con esto este se lo lanzamos por allí y aquí se hago así es que es muy muy está muy broto el asterix con esto está muy broto hacerlo girar ahí toma me parece no me está haciendo muchas cosas este tipo este es pesado ya lo he dicho bueno quieres comerte el pollo el jabalí asocio los pollos ya a todos los para tener el típico pollo que te comes para curar y ya te sale y aquí son jabalís huyen victoria te acabas de comer uno madre mía no se cansa eh no se cansa encima jabalí eh que es hay que prepararlo muy bien porque tienen las carnes muy duras la piel y todo eso la carne es durísima ya de vuelta en el pueblo de buen tórax gracias asterix ha sido gracias a vuestra ayuda que hemos vencido a los romanos debo decirte una cosa no era exactamente poción mágica lo que os di a beber es que me sonaba del del cómic de que no le daba que les engañaba lo pasa que como le ayudan ellos me lo temía pero estaba esta bebida esta bebida ha dado nuevo valor a mis hombres la convertiremos en bebida nacional para festejar la victoria haremos un gran festín con jabalí hervido y vámonos que se hace tarde este se cabrea porque quiere que prepare el jabalí a su gusto bueno y por eso asterix en bretaña finalizado esto sería un cómic asterix en bretaña sería un cómic supongo que ahora entraríamos en otro en acto 2 a lo mejor sería otro cómic vamos a ver los victoriosos galos regresan a la aldea donde a obelix le esperaba un magnífico banquete y botón de o para lanzar a tus enemigos por los aires eso no sabe pulsa el botón hacia arriba y botón de ángulos hostias pues quizás sí que tiene más movimientos de lo que me esperaba como que no hay banquete pero si asterix y yo acabamos de volver de una aventura y pues llegáis justo a tiempo estamos bajo mínimos de todo tenéis que ir a cazar ¿ah, sí? sí, la gente la gente no os ha esperado para empezar la fiesta y no nos queda nada pero caramellita bueno, nos venda bien el ejercicio después de tantas horas en el mar sienta bien estirar las piernas perfecto si nos traes suficientes jabalís podremos tener vuestro regreso vale ¿qué pasa ahora? tras un corto paseo nuestros galos llegan a un bosque lleno de bestias salvajes ah, y con asterix podemos mantener esto y alarga la peonza vale curioso misión si te caza controlada ¿qué tengo que hacer? ah, mira le meten como minijuegos ¿no? curioso una especie de bonus estos son pequeñitos, tío luego me gustaba también del del arcade que aparecía la rubia esa oh quería darles bueno, bueno que al final aquí tenés que dará todo aquí lo veo un poco así borroso un poco de la velocidad y debe ser porque estoy con el con el share play este bueno, con el share play con el remote play y me da la sensación de que aquí pues el remote play le cuesta un poco más pero ya os digo tengo que hacerlo así tengo que grabarlo así porque si no es que no se escucharía bien mi voz porque suena muy fuerte el juego y no puedo no puedo modificar el volumen bueno, podría haberlo grabado de otra manera es verdad capturarlo directamente la play pero y capturar la voz con un programa de captura de voz y ya está pero bueno quería hacerlo todo en conjunto si capturo con el OBS que también es lo que solo hace el streaming y tal y quitarme problemas ya tenemos bastantes obelix volvamos a la aldea bueno la verdad decir que es un poco soso ese digamos bonus o esta parte que acabamos de hacer que no se llega a hacer muy divertido entonces creo que son cosas que bueno al principio dices que chulo pero quizás son un poco innecesarias tampoco si no te aportan ningún tipo de recompensa si fuera un juego donde dices bueno pues si cazas tantos jabalís como lo hubieran hecho el juego un poco más actualizado a los tiempos de ahora y dices pues por tantos puntos monedas o lo que sea puedes comprar algún tipo de habilidad alguna mejora sabes o que hubiera hecho pues que le suba la vida obelix la fuerza ¿no? atributos o algo así aunque sea un lateral pones ese tipo de aportes entonces si haces este tipo de bonus y ganas unos beneficios para luego ir mejorando ese progreso pues bueno lo veo lógico pero aquí pues resulta un poco soso ¿no? al final no aporta mucho y eso se te no ha sido muy desde mi punto de vista no me ha parecido muy divertido así que eso eso que menudo hambre me ha entrado con tanto con tanto cazar al principio pues sí me ha hecho gracia mira está bien pero ahora que he estado un rato he dicho no la verdad es que no y después de una cacería exitosa asterisk asterisk oberix e ideafix vuelven junto a carabella si eso ya lo sabemos lo del círculo para agarrar a los enemigos gracias asterisk y oberix maravilloso ahora podré organizar un banquete a la altura de vuestro exquisito para dar viva aunque no sé estaría bien añadir un poco de pescado al menú aunque sea por variar un poco además ahora que han vuelto los romanos a mí también me vendría bien tener pescado fresco para preparar la poción jabalís pescado esto es la historia de nunca acabar en fin vayamos a la costa a pescar que bien estaba harto de tanto pescado podrido será el herrero creo quieres saber qué opina mi pescado podrido toma háblalo con él bueno esto lo están metiendo porque siempre se están peleando y tal es verdad podéis usar mi barco de pesca lo usaba cuando era pequeño supongo no saldrán los piratas espero que lo que nos espera no sea una gran travesía anda astérix mira piratas vamos a embarcar rápido pues mira antes lo digo antes aparecen los piratas antes de pescar nuestros galos se desvían brevemente a repartir castañazos vale me lo meten aquí los piratas no misión 18 pesca en piratas aún estamos ahí en 18 pero cuánto dura supongo que yo quería ver si me salía la 2 y y ver si era otro cómic no pero lo veas se está metiendo aquí un montón de estamos como de historia o algo y claro me estoy quedando aquí con las ganas de de ver si entra otro cómic ¿no? yo quiero entender que sí que va a ser así venga a ver un momento oh pues sí sí he probado eso de arriba el triángulo ostras que pasaba así sí que tiene y claro hasta ahí puede alargar esto ¿no? ahora se irán consumiendo los relámpagos ¿eh? pero pero un momento ¿por qué no me hace el trueno desinjilatorio? le vamos a pegar si hago en este ¿no? claro vas gastando todos los no sé si es que no puedo con los grandotes estos el cogelo me refiero vamos allá vamos piratillas se han aprovechado el mismo barco podría haber hecho bueno a ver se entiende también ¿no? creo que es el mismo barco ¿no? digo yo ¿eh? y esto me sí que es pero ¿ha cayó alguien ahí ¿no? hola ese oh ese es el el pirata ese uno así negrito que había de los de estos piratas así ahora ¿qué? este no lo coge mira que falló no le da a los bofetones muy tengo que cambiar ¿eh? tengo que cambiar a Asterix porque vamos a acelerar este que está todo roto así que pega acá como pega para todos lados está rotísimo eso pero vas limpiando ahí me rodean venga pumba vamos a pillar nuestro amigo vamos para allí vamos a pegar aquí un poquito ah he fallado son durillos ¿eh? estos están aguantando bastante ¿eh? venga para arriba a volar ah mira el 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 barba roja que guay no me lo esperaba ¿eh? que fuera a salir pero que guay la verdad que sí a llamar a colitos tío vamos a ver vamos a limpiar un poco aquí más oh voy a cambiar aquí te queda poquito el barba roja ahí así que está aún así tengo que eliminar a estos no se acaba ahí la cosa que más nada que suerte Benix parece que esos piratas venían de pescar precisamente ¿ves? Asterix siempre es buena idea unir el placer con el deber a Mario que amare vale ahí están los piratas sí vale lo averiguaremos barba roja misión cumplida bueno me vas a hacer acto 2 si no me lo haces ya pues corto igualmente tras cumplir con su labor nuestros dos amigos regresan a la aldea ya hemos vuelto de pescar cara bella te traemos un montón de pescado fresco hay algún jabalí ya asado por ahí que me está entrando cierta gusilla calma jovenzuelos calma aquí se come cuando yo lo diga tienes que ser más paciente mi querido Benix sí sí no hay que darse prisa y bla 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 cuando se enfada ¿no? siempre eso el comienzo de un día pacible y normal se ve interrumpido por la ruidosa llegada de un carro bueno nos falta ver el que canta ¿no? y siempre llueve o algo así cuando canta está ahí con el arpa ese ostras amigos míos os presento a mi sobrino Gudurix que viene de Lutecia salud provincianos a ver mi hermano Oceanonix nos lo envía de vacaciones para que lo hagamos un hombre pues parece que te dé faena ¿eh? no te preocupes oh querido jefe abra la Curitix cuando acabemos con él cazará jabalíes a puñetazos ah es que hay otro método pero que estoy de vacaciones precisamente vamos a la playa hay todos Asterix y los normandos va y aquí ya empezaría lo que sería otro pues pues esa es quizás la duda no más que que yo tenía ¿no? la de si iba a ir por por esto precisamente por esto ¿no? por por el tema de los cómics y o o los dibujos ¿no? más o menos pero pero sí parece que va así ¿no? porque este este es otro de los cómics de Asterix y los normandos igual que el otro que hemos hecho anteriormente así que la duda queda resuelta me pregunto también si estará el de misión Cleopatra o algo así se llamaba no misión Cleopatra que es la película ¿no? Astello Vélez y algo de Cleopatra yo tenía la película de dibujos y el cómic creo que no lo tenía en dibujos tengo algunos cómics de Asterix pero no no tengo tantos de mi época de cuando era chaval pero de dibujos sí que tenían VHS una película de que era de eso de Cleopatra y tenían que hacer como unas misiones o algo así creo que era la de Cleopatra que iban pues les ponían las pruebas o algo así ¿no? o esa es otra me estoy a lo mejor confundiendo la verdad que que no me acuerdo bueno voy a pasar esto ah mira y nos va poniendo una carrera estipulante bueno nos ponen aquí cositas tenemos que ganar alguna manera pero aquí hay que apurrear el botón bueno yo si empiezo a darle aquí al botón me quedo solo lo siento Asterix te he dado ventajilla ¿eh? bueno yo creo que con esto ya nos hacemos una idea de lo que es este Asterix y Obelix Slap Them All es un Beatenab bastante clásico ya lo habéis visto es verdad que luego al último pues ha ido viendo que mete algunas pruebas o minijuegos por así decirlo para darle un poquito de variedad además el juego pinta bastante dentro de ser un Beatenab de corte muy clásico con bueno con los pros y contras que esto tiene ¿no? pues pinta que va a ser un poquito largo ¿no? para el tipo de juego que es quizás alguien buscaría modo arcade también que fuera algo más ligero ya que en un Beatenab pues si no tienes muchos adicientes quizás se puede hacer un poco pesado para algunas personas tener esto presente que es así esto es un machacabotones puro y duro no aporta nada no tiene ni ni subida de niveles experiencias mejoras ni tampoco muchos comandos de ataque sistema de combos nada de eso son los botones de pegar y ya está pegar y saltar básicamente y poco más ¿sabes? entonces teniendo esto presente según la persona que seáis pues tendréis que tomar una decisión si os llama este tipo de juego porque claro visualmente es muy bonito entra muy bien por los ojos es muy colorido tiene todo esto dibujado a mano con una calidad pues ya ha visto una muy buena definición entonces llama mucho por los ojos son personajes carismáticos que conocemos todos son Aster y Overix obviamente entonces dices ostras Aster y Overix es un veteran te viene la nostalgia para los más veteranos del arcade de Konami y ojito ojito el juego está bien a ver el juego está bien es entretenido y obviamente estos juegos son mucho más divertidos cuando los juegas en compañía con alguien con amigos familia lo que sea pero tener presente eso que es muy básico en cuanto a mecánicas es un aporrea botones de toda la vida entonces ojo porque habrá gente más exigente con los Beatenals y a día de hoy en los tiempos que estamos pues no quiera algo tan tan puritano tan clásico digamos tan tan escaso en cuanto a la jugabilidad porque hay gente que dice pues a ver entiendo que a lo mejor en su día pues por las limitaciones aparte porque es cuando nació el género pues nació así con con juegos como Double Dragon Final Fantasy nada de lo que sea y eran pues más básicos pero a día de hoy pues dices ostras si pueden meter un sistema más de combo de habilidades de no sé pues hay gente que prefiere eso entonces pasa un poquito de este tipo de Beatenals aún así muchos muchos seguimos apreciando incluso los Beatenals de este tipo de este tipo tan clásico de corte clásico entonces nos siguen llamando la atención bueno decir que yo he pasado un rato bastante agradable no es el mejor Beatenals que te puedas echar encima los hay mejores ya sabéis tenéis un Street of Raid 4 tenéis un Fight and Rage hay muchos muchos que son buenos de Rusia Bleed o el Street of Raid por ejemplo también es un buen Beatenals entre entre otros tantos y esta serie de Obelix pues a ver está bien es muy básico y bueno está bien pero bueno no va a ser para todo el mundo va a haber gente que quizás acaba un poco decepcionada vale no voy a entrar en comparaciones con el arcade de Konami así que porque eso ya no viene a cuento pero lo que nos ofrece pues que sepáis que es eso es un machacapotones puro y duro con algunos minijuegos que bueno no sé yo si aportan mucho la verdad pero que están ahí y bueno que se presenta como eso como varios cómics acto o algo así pues son varios cómics y bueno pues está bien no no está mal se han echado en falta algunas cositas yo digo que por ejemplo algunas cositas más por el escenario que podríamos usar para darle más más diversión yo que sé eso sí que no quería entrar en comparaciones pero creo que en el en el en el arcade de Konami podías coger por ejemplo los menirs y lanzarlos no una cosilla así no pues es lo que está diciendo antes no van a pillar espadas o algo pero que pueda coger algún objeto rollo un barril y lanzarlo no es que no te da la opción ni siquiera de levantar el barril y lanzarse a los enemigos lo puedes romper para coger su contenido y poco más entonces al final se basa simplemente en eso no te dan ni siquiera ese tipo de mecánica no que pueda hacerlo un poquito más más divertido si cabe no porque estos juegos son divertidos en su sencillez y todos llegan a ser divertidos y si van metiendo este tipo de cositas pues le dan un poco más de vidilla al juego le dan más gracia la verdad que ven según avance el juego porque también es cierto que a medida que he ido avanzando me ha sorprendido ir viendo alguna cosilla más también me ha sorprendido ir viendo que tenía algún movimiento que desconocía pero tampoco ha sido la vacía ya sea así alargar el torbellino manteniendo el triángulo y si dándole triángulo ahí arriba meter el golpe hacia arriba con el obérix no tiene mucho más y bueno pues esto ha sido Asterix y Obélix Slap them all ya habéis visto muy clásico tenerlo presente si tenéis pensado adquirir el título pues vosotros sabréis vuestro tipo de gusto sobre los Beaterals y si os merece la pena o no y nada más un fuerte abrazo nos vemos por aquí por el canal recordad que podéis apoyar este canal suscribiéndoos y dejando un like y eso pues es gratuito y apoya al canal y a que vaya creciendo y pueda seguir trayendo este tipo de contenido si es que es de vuestro agrado y os entretiene y nada más nos vemos chicos hasta la próxima